muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo otro vídeo de forbidden art creo que no queda mucho no debe de quedar mucho pero pero por si acaso ya no digo queda poco vale bueno espero que no vaya muy mal vale porque ya sabéis que este juego empecé algunos pcs está dando problemas de renderización sobre todo cuando vamos en 3d es decir cuando vamos el mundo abierto pero pero bien vamos a vamos a terminar lo que tengo ganas de terminarlo porque ha salido uno que le tengo muchas ganas que se llama reman y quiero también hacer un vídeo de overwatch hablando sobre el sistema de posicionamiento porque no se sube de elo porque estamos estancados y porque cuando haces ranking no te sacan de la mierda de posición que tienes vale así que vamos a ir viendo cositas voy a ver si por aquí hubiera un oro vamos a ver dónde nos lleva para este que nos quedamos aquí soy rukan un kilomago y guardián del portal plano los kilomagos son maestros de las artes marciales y canalizamos la fuerza a través de nuestro propio espíritu los espíritus de otros como pilomago puedes puedes atar las plumas de fénix a un espíritu y fortalecer tus poderes pero debes recolectar cinco plumas vale no tenemos cinco plumas así que supuestamente tendremos que ir a hablar con alguien vale no sé no sé dónde vamos no sé qué hacemos aquí si tenemos que hablar con alguien vale pero cómo sabré esto tío si el otro día vimos una también el otro día también obtuvimos una pluma de ésta y estaba como cerrado no me dejó abrir os acordáis que en el vídeo anterior no me dejaba abrirlo vale que vimos una pluma y no me no me dejaba abrirla no sé por qué narices o qué le pasaba pero bueno vamos a la bomba hemos cogido una pluma vamos de nuevo a la ubicación vale bueno si parece que hay que ir de nuevo allí no hay problema venga vamos para allá no sé bueno al final lo que os quiero enseñar es un tipo guía let's play bueno esto es el let's play vale el pozo de niebla ahí es donde vimos ante una vimos ante un cofre pero el cofre no me dejaba abrirlo vale no sé si ahora nos llevan a algún tipo de vamos a ver si nos lleva ahora de nuevo algún tipo de región en la cual vale ahí sigue habiendo ese cuánto cuánto tenemos vale cuatro de seis cuatro de seis pues nos tiene que llevar ahora para allá seguro donde cogimos la pluma antes que no nos dejó abrirla no sé si lo recordáis seguro que si habéis visto el vídeo seguro que recordáis un cofre que dejamos atrás vale seguro que recordáis un cofre atrás el cual no nos dejó no nos deja abrirlo tío igual que aquí este es el cofre que yo os hablaba está jugado está jugado no voy a poder seguir grabando no voy a poder seguir grabando porque tío vale pues definitivamente creo que no voy a poder seguir grabando esto porque está como bugueado no definitivamente no voy a poder seguir grabando vale vale eeeh shit no 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 vamos a regresar al mapa eeeh vamos a regresar al mapa y si no eeeh dejaré el juego aquí vale no 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 voy a no voy a rejugar lo del principio vamos a ver eeeh vamos a ver si nos trasplata al mismo sitio si nos trasplantara al mismo sitio dejaríamos el vídeo por aquí dejaríamos de forbidden art eeeh finiquitado eeeh debido al bug vale no sé quién más pues está haciendo calor no sé quién más nos puede dar una pluma fénix vamos a intentarlo de nuevo y si no ya os digo vamos a probarlo vale vamos a entrar eeeh si veis que corto el vídeo es porque directamente voy a intentar buscar otra pluma vale no está bugueado tío está bugueado tío nos lo encontramos en el vídeo anterior y no nos dejo abrirlo tío está bugadísimo no tío no bueno voy a cortar aquí el vídeo vale voy a intentar buscarlo y si no pues retomaré el vídeo despidiéndolo vale pero voy a cortar aquí y voy a eeeh editar a ver si puedo encontrar otra pluma en algún sitio vale y os lo indicaré vale pues os cuento lo que ha ocurrido eeeh hemos ido a la guarida del dragón vale hemos vuelto a hablar con el dragón eeeh eeeh y el dragón nos ha dicho que hablemos con este hombre con Cruz vale y entonces bueno hemos vuelto a hablar con Cruz y parece que nos ha guiado a otra dirección vale se queda ahí el cofre es un poco olvidado sería la sexta pluma de fénix pero está bugueada si habéis visto no hay manera vale aquí tenemos una llave de dragón vale intuido que nos dará una what qué hago tío qué hace loco what qué es no sé me va a matar eh con la caraja no sé si lo estamos haciendo bien eh intuyo que sí pero no lo sé le hemos dado ya dos mil toques no muere tío what the fuck eeeh vale quiere morir no sé qué le pasa de modo lleva bastantes toques eh no sé vale ahora sí vale un cristal de fuego vale no sé para qué sirve no sé para qué sirve no tengo ni idea vale pero ahora este ah impresionante has encontrado un cristal de fuego los cristales elementales se utilizan para imbuir propiedades de armas deberías hablar con la hechicera sobre tales temas estoy seguro de que está tomando el sol en algún lugar del desierto sí vale sé dónde teníamos que ir pero vale eh pues nada vamos al desierto de nuevo que la hechicera era esta de aquí creo verdad ah un cristal de fuego no había visto uno en años ¿dónde lo tuviste? bueno veamos qué podemos hacer con este cristal parece has obtenido la espada del sol y este se puede actualizar más adelante puedes fabricar un nuevo juego de dagas para ti sé si lo deseas aguanta esto tardará solo un minuto vamos a ver vale obtuviste espadas impregnadas de sol estoy seguro de que las nuevas dagas serán bastante útiles en tu viaje te deseo suerte Fénix vale eso está bien el problema el problema es si realmente el juego se me desbuguea vale que ahora vamos a tener que ir de nuevo nos va a tener que llevar de nuevo a a la siguiente pluma soy un kiromago vale los espíritus con kiromago pueden atacar las plumas Fénix que va compañeros que va pues nada compañeros vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos este juego ha dado muchísimo por culo desde el primer momento no sé por qué narices al final ha salido tan mal esto por qué tan bugueado y tal siento no terminarlo vale no sé no es culpa mía al final en esta nueva generación hay muchísimos hay muchísimos bugs hay muchísimos fallos en los juegos juegos como mal terminados no lo entiendo la verdad me da mucha pena que esto esté ocurriendo porque antiguamente bueno antiguamente podíamos pensar coño joder pasaban estas cosas pero no ocurría tanto como ahora ahora es el diario antiguamente tú jugabas un juego y era un juego con mucho cariño mucho mimo la empresa del videojuego ha evolucionado y creo que ha evolucionado de manera positiva y de manera negativa en cuanto a de manera positiva hay muy buena calidad en las cosas y de manera negativa porque no los juegos no están bien trabajados con amor están trabajados de manera anual para poder ir sacando juegos 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 así que nada gente muchísimas gracias a todos de culparme por no terminar el juego vale aquí se queda el último Let's Play o el último Gameplay de The Forbidden Arts y nada lo siento mucho nos vemos en los próximos vídeos esta semana tenemos Gamescom todas las tardes horario español vale a las 5 de la tarde mañana o a las 6 de la tarde empezamos mañana el directo con la Gamescom viendo todo lo que se viene viendo cosas del Gear of War del Gear 5 viendo la bruja de Blade viendo muchísimas cosas vale así que nada ya sabéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los directos y nos vemos en los próximos vídeos barra directos muchísimas gracias a todos adiós Chau